Entonces la madre nos manda a todos soñar, soñar una historia feliz. La madre nos manda a todos. Ahora estamos con una quinta raíz, la galleriana, pero la quarta raíz adelante. Ellos tuvieron una evolución enorme, más que lo que estamos ahora. Sí, sí, estos eran los picos más altos de Atlántida. Las pirámides que existen están en los fundos más bajos de todas. Pero como haya habido una subducción... ...de la ciudad de África de África de África... Porque nada está parado en la existencia. Todo está en movimiento continuo. Traslocación de átomos. Claro, es una fusión con la conciencia de la naturaleza. ¿Escuchaste este? No es tan bonito, no me canso de ver estas cosas. Está siempre diferente, cuando es ver siempre diferente. He venido aquí para crear encantos. He venido aquí para oler las flores. Fuimos llamados en la isla del lago. Somos atlantes de vuelta ahora.